Fuse Music Ryan Myers Me llueven El dinero me llueven Las putas a mi me llueven Los envidiosos a mi me llueven Háblame en lilas, balas a ti te llueven Te llueve el dinero a mi me llueven Las putas a mi me llueven Los envidiosos a mi me llueven Háblame en lilas, balas a ti te llueven Con KR el cielo se las pone gris Opaca o infeliz Que te llueve, te llueve perigo por la nariz Voy dejando cicatriz a todos estos alaos Va a haber lluvia desvalando en la casa y en la blindao Yo no hago ni medios ni televisión Yo soy la pauta, la situación Matándolos canción por canción A ustedes les llueve en la gorra A mi me llueve en la mansión Verde pa' darle la cara a los que no quieren verme No fue buena suerte menos mal que los fam Vieron como yo tuve que joderme Ahora no pueden detenerme Solo pueden verme En el Lambo, en el Rari A mi El dinero me llueve Las putas a mi me llueven Los envidiosos a mi me llueven Háblame en lilas, balas a ti te llueven Yo controlo el weather channel Tengo par de baby tirándome por el escáner Lo que yo quiera que me llueva Me llueve si aprieta un solo botón del control panel Yo tengo de to' me lo busco to' Recuerda lo fácil no se falla To' estos cabrones me siguen los pasos Pero como quiera se guaya Larga vida al envidioso pa' que vea' To' lo que yo gozo Aunque me tiren la mala me voy a hacer millo Sin volver a tocar un coso A mi no existe quien me toque Dímelo rápido, foque Que siga lloviendo el dinero Aunque de verdad ya yo tenga lleno el pote Woof El dinero me llueve Las putas a mi me llueven Los envidiosos a mi me llueven Háblame en lilas, balas a ti te llueven Te llueve, el dinero a mi me llueven Las putas a mi me llueven Los envidiosos a mi me llueven Háblame en la islas, balas a ti te llueven Yo te paso hablando una mierda cabrón Y cuando tú me ves de frente me viene a saludar Si te pillo te la vas a buscar tú y tú el que te vaya a ayudar Aguanta el paladar, si tú me faltas el respeto te voy a dar Te tenemos un radar, hoy tú te vas a quedar En el Expreso Martínez Nadal Ustedes me quieren tumbar Pero ninguno se atreve a zumbar En la que en el pecho te va a retumbar Yo nunca voy a incetear A mí me llueven culos bestial Yo soy real, yo soy leal Cabrón, yo tengo bendición celestial Las putas me llueven y mientras me llueve se mojan El dinero me llueve, pégate a mi nube pa' que lo recoja No quieres bailar, mi alma desaloja Aprende a surfear, por ahí viene la ola Yo vivo en Hawái, bajo el cristal grito a loja Y terminan quemados con el pasto y la hoja Pa' tus preguntas tengo la respuesta Soy un iPhone 7 con Siri Primera clase, ustedes en Spirit No me entiendes, te hago un videoliri Si tú eres big, yo soy tu papá Voy a ponerme de apodo Pip Diddy Pa' los gustos están los coloris, señores Soy un elcohiri Pa' los gustos están los videos,áticos y insistentes Nicky Lealky Fuse music